Vamos a hablar ahora con Juan Carlos Fernández del empate en Avesaneda por la Copa Sudamericana, Juan. Lo cierto es que Independiente tenía una noche como para cerrar parte de la historia en esta llave que lo tiene enfrentando a la Universidad Católica de Chile, pero bueno, se le complicó el compromiso teniendo en cuenta que el equipo chileno estuvo muy bien parado en la cancha, fue oportunista, terminó en 2 a 2 con la importancia que genera el hecho, como decíamos en el comienzo, concretar goles en condición de visitante, buen número de público de hinchas chilenos que llegaron hasta el Libertadores de América y justamente golpeaban muy rápido lo que decíamos, un equipo que se presentó como muy oportunista, Andía a los 2 minutos del primer tiempo marcaba el 1 a 0, la diferencia para los dirigidos por el uruguayo Martín Lazarte, tiempo de empate para el rojo a los 45 cuando se cerraba, ya el primer tiempo, 40 segundos en el descuento y el 1 a 1, pero claro, la complicación iba a llegar a pesar de este gol de Villafañez, le queda el rebote, la pelota desvía al arquero, era 2 a 1, se quedaba tranquilo, de todos modos el gol era importante, corta una racha de victorias de 5 partidos, incluyendo 3 por el torneo inicial, desde que arrancó el Toro Gallego Independiente se recuperó notablemente en la faz anímica y futbolística, 2 partidos que había ganado en forma consecutiva ante Liverpool de Uruguay por esta presente edición de la Copa Sudamericana, el gol de Castillo, empate a 2 con sabor a victoria para los chilenos, la revancha la próxima semana en San Carlos de Apoquindo. Arrancamos mal, ¿no? No se hizo un buen partido, pero bueno, sí, lo importante es que no se perdió. Puedes decir un partido raro, ¿considerás que pudo haber estado para cualquiera de los dos, eso seguro? Creo que tuvieron más ocasiones ellos claras de gol, pero bueno, nosotros tuvimos la nuestra, convertimos, lo pasamos a ganar y no lo pudimos aguantar, pero ya te digo, sí, un partido medio raro que no jugamos bien. Nos encontramos con un rival que juega bien a la pelota, juega bien, con mucha técnica, pasé por ahí de 40 o 50 metros y recepcionaban bien, bueno, en ese sentido por ahí fueron un poquito superiores. Después, en todas las líneas, no es que solamente la defensa, todas las líneas sabemos que tenemos que mejorar para poder conseguir un resultado positivo que nos haga pasar la ronda. Indudablemente, Roberto, fue un partido raro, eso sí. Sí, sí, es raro porque lo encontramos con un rival que nos sorprendió porque juegan bien, juegan bien y, bueno, pudieron manejar, sobre todo en el primer tiempo, ellos mejor la pelota. Pero bueno, hay que estar atentos ahora para la vuelta. Sabemos que enfrentamos un rival difícil, entonces eso hace que, bueno, que, digamos, pudimos haber perdido porque en el primer tiempo ellos tuvieron muchas situaciones de gol y, viste, Hilario tapó varias, pero bueno, después pasar a ganar ya se hizo diferente y se lamenta no poder aguantarlo.